Hoy voy a consentir al tóxico con un pan de elote que va a quedar al puro pelo, así que aquí tengo dos latas de elote, le vamos a retirar todo el agua, aquí tengo una barrita y media de mantequilla que son como 1800 gramos, 1800 tú, 180 tarantada, vamos a agregar las latas, tiene que ser sin sal, vea y le vamos a retirar el agua y lo vamos a agregar en la licuadora y ahora sí le vamos a agregar una taza, una taza, una lata de leche condensada o le puede agregar azúcar al gusto, depende que tanto dulce le guste pues. Y ahora sí le vamos a agregar cuatro productos de gallinos a cuatro huevos pues y se los va a agregar con toda y la yema y con toda y la clara, le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear, yo utilizo este para que quede así pues como esponjocito y también le vamos a agregar la mantequilla, yo la puse a derretir un poquito en el horno de microondas, la vamos a moler que quede medio payanadón, o sea no que no quede tan molido, aquí se entiende que queden así los pedacitos pues ya que quedó así, ahora sí en un molde, yo voy a utilizar un molde de cristal, esto no les pasa nada si usted lo mete al horno, le vamos a poner así mantequilla, esto es para que no se le pegue pues, ya que le puso mantequilla por todo, todo el bordo, le vamos a agregar un poquito de harina así espolvoreada para que le quede bien perrón a la hora de que lo despegue, pues el horno lo voy a poner a 350 y lo vamos a calentar, vamos a meterlo por 50 minutos. Ay, me dijo el tóxico, pero también te preparas que, es que como está haciendo frío, aquí está lloviendo, te preparas un champurradito, no, este hombre es lángaro, le vamos a agregar lo que licuamos al molde y ahora sí lo vamos a meter al horno y ya está medio, medio caliente, esa medio, ya está precalentado pues, ahora sí lo vamos a meter y no ocupa ni taparlo y vamos a esperar 50 minutos o depende su horno y ya vean nomás, lo vamos a sacar y ya quedó doradito, le vamos a meter un palillo y se ve que sale así bien, bien limpiecito, es que ya está y listo, no, y me dijo que me preparara, que un champurrado, que porque le encanta, así que puse dos tazas de agua, le vamos a agregar una barrita de chocolate, también medio piloncillo y un pedacito de canela, pues ya que vea que está bien, bien derretido y que está hirviendo es el punto exacto cuando le va a agregar tres, este, ¿cómo se llama esta madre? tres tazas de leche entera y vamos a esperar a que todo, todo se disuelva muy bien, ya que vea que está bien, bien, así que mezcladito todo, vamos a moler un poquito de masa, o puede ser más seca, le vamos a agregar una taza de agua y lo vamos a licuar, vean, tiene que quedar así y yo no le voy a agregar toda la taza de agua, le voy a agregar, digo de masa, todo tratado, le vamos a agregar como media, ya cuando hirvió, que vea que ya está sacando espumita, que se vea que ya está bien cocidito, le vamos a agregar la masita, ahí le va tanteando, pues depende que tanto le guste de espeso y ya de ahí vamos a estar meneando constantemente y ya he hecho una bailadita, puede estar una cantante para que le quede bien perrón y como está haciendo un chingo de frío, no más bien, y vean nomás que he hecho la de maíz preto, pues me quedo al puro pelo y no es por nada, pero quedo 3 rocks, y pues ya lo vamos a acompañar con mi tacita acá que me mandaron, que dice, si solo venía a criticar a baixa por allá, pues eso que están queriendo todo el resumen, no va a estar subiendo nada, y vean, quedó esponjocito, no, no es por nada, pero quedó delicioso, no, dijo al tóxico que quedó 100 piedras, y luego se los voy a subir, pero sin horno, así que si les gusta este video, denle like, si solo va a venir a criticar a baixa por allá, que no estoy dando japoneses, que están queriendo todo el resumen, el resumen va a estar subiendo.